La mitad de mi vida La mitad de mi vida He podido luchar y hasta veces ganar y he salido del lote Ahora llego a pensar que no deben dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy y que ayer a partir de mañana Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi vida A partir de mañana debería aceptar que no soy la más fuerte Que no tengo valor ni pudor de ocultar mismas ondas heridas Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila Sin tener que volar, que correr y sufrir y ser mucho más seria Todo el mundo mañana me podría decir se agotaron tus vidas Te has quedado sin luz, ya no puedes seguir, ya no tienes misterio Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendí este equipo He podido luchar y hasta veces ganar y he salido del lote Ahora llego a pensar que no deben dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy y que ayer a partir de mañana Cada golpe de suerte empezaré a medir a partir de mañana De mi viaje de ida empezaré a volver a partir de mañana La mitad de mi vida empezaré a morir a partir de mañana La mitad de mi vida empezaré a vivir a partir de mañana La mitad de mi vida final Hacer de ida empezaré a partir de mañana Gracias.